Dime, que es lo que tú quieres, si es que te fuiste, tengo la casa llena de mujeres. Pero, si eso te detiene, a búscate a otro, te voy a decir lo que te conviene. Esa loquera. Si es que te fuiste, tengo la casa llena de mujeres. Esa loquera. Se siente bailando, tiene movimiento, baja bien lento cuando yo le meto. Le da pa' dentro, cuando yo le meto. Le da pa' dentro, dentro, dentro. Se siente bailando, tiene movimiento, baja bien lento cuando yo le meto. Le da pa' dentro, cuando yo le meto. Le da pa' dentro, dentro, dentro. Se siente bailando, tiene movimiento, baja bien lento cuando yo le meto. Le da pa' dentro, cuando yo le meto. Le da pa' dentro, dentro, dentro. Se siente bailando, tiene movimiento, baja bien lento cuando yo le meto. Le da pa' dentro, cuando yo le meto. Le da pa' dentro, dentro, dentro. Dime que es lo que tú quieres Si de que te fuiste tengo la casa llena de mujeres Pero si eso te detiene Abócate a otro te voy a decir lo que te conviene De esa loquera Tumba, la tumba, la tumba, la tumba, la tumba, la tumba Tumba la 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 tumb Tommy DJ